¿Cómo se han implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio? Avances, retos y perspectivas en Cuba. Puntos de vista desde la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, AENTA, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, otras organizaciones muestran la experiencia desde 2019 ante expertos de 18 países de América Latina y el Caribe. Conectados a través de la red de cooperación Remarco, se reúnen en un taller regional que concluye el proyecto RLA 7025, tras cuatro años en los que con la cooperación financiera del Organismo Internacional de la Energía Atómica, fortalecieron las capacidades analíticas para estudiar específicamente en el medio marino la contaminación química por microplásticos y la acidificación oceánica. No solo hemos dado capacidad a los países, tanto de equipamiento como de capacitación, entrenamiento, sino que ya que cinco países de la región han logrado reportar el indicador 14.3 relativo a la acidificación costera, como son el caso de México, Cuba, Colombia, Perú y Uruguay. El resultado neto no es solo el reporte a los niveles decisores de estos datos, sino también el intercambio de información y conocimiento que estas bases de datos están permitiendo en la región y que definitivamente se van a usar por el OIEA como ejemplo a otras regiones donde nosotros trabajamos en cooperación técnica. Estos 18 países han logrado establecer una metodología armonizada para reportar la abundancia de microplásticos tanto en aguas superficiales como en arenas de playa. Protocolos aportados por el proyecto coordinado desde el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, centro de referencia de la OIEA. Hemos transformado el modo de comunicar, hemos también favorecido nuestras tecnologías, nuestras potencialidades humanas para interpretar y decir que el contexto es muy favorable para que nuestros gobiernos entiendan la urgencia del cambio, pero todavía queda por hacer. Integración y una base de datos a disposición de los gobiernos, aportes desde esta región a la conservación de los mares, objetivo 14 entre los del desarrollo del milenio, cuyos desafíos dirimen expertos y gobernantes en la cumbre del clima COP28, por concluir en Dubái. Inmari Barcia, Notisur. 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 Gracias.